Este grupo de investigación de la Universidad de Sevilla ha encontrado en un derivado sintético de esta planta, el cannabis, un analgésico eficaz para los dolores neuropáticos. Es un dolor crónico, producido por un nervio dañado que condiciona la calidad de vida del paciente. Entre un 7 y un 8% de la población tiene dolor neuropático. Ocurre que hasta ahora no tiene tratamiento específico. En la Universidad de Sevilla lo han encontrado en el cannabinoide CB13. CB13 es una molécula sintética, un cannabinoide sintético que tiene poca capacidad para penetrar en el cerebro, pero sí tiene propiedades analgésicas. Propiedades tan potentes que los efectos calmantes de una dosis se prolongan durante nueve días en los animales con los que se ha experimentado en los fármacos actuales durante ocho horas. La idea de la formulación que nosotros hemos intentado desarrollar es para una administración oral. Tan importante como tener una buena molécula con actividad farmacológica es tener un buen sistema que posibilite su administración generando no solamente respuesta terapéutica sino calidad de vida. El CB13 tiene problemas inestables, poco soluble en agua. La solución que han encontrado estas científicas es introducirlo en nanopartículas poliméricas, partículas muy pequeñas que sirven de vehículo para introducir el cannabinoide en las células. Faltan los ensayos clínicos con pacientes humanos. Por tanto poderlo aprobar como medicamento sanitario y poderlo usar algún día, ojalá, ya para pacientes. Es cuestión de tiempo, años tal vez, pero en este laboratorio han dado un importante paso para combatir el dolor.